Bueno, te puedes poner en ecuaciones con denominadores Como esta Donde hay que actuar igual que si fuera una ecuación Pongo aquí un 1 Y hago el mínimo común múltiplo El mínimo común múltiplo es 2 Como yo enseñé, yo lo que hacía era multiplicar Cada término Por el mínimo común múltiplo Así lo hacía yo, hay gente que lo hace automáticamente 2 entre 2 es 1 Vale, yo prefiero hacerlo así Luego divido 2 entre 2 es 1 Incluso lo escribo Hay gente que lo hace mentalmente Mejor para ello 2 entre 1 es 2 Yo prefiero hacerlo poquito a poco Paso a paso Para saber bien lo que estoy haciendo Ahora, 1 por x es x Menos 1 mayor que 2 por x 2x más 2 Y luego queda x pasa restando ¿Ve? Hay dos maneras de hacerlo Una sería Pasado 2x restando Me quedaría x menos 2x Luego el menos 1 pasa sumando Mayor que 2 más 1 Queda menos x Mayor que 3 Y si de aquí cambio los signos Me queda Menor que menos 3 O sea que la solución sería Desde menos infinito hasta menos 3 Donde el menos 3 no entra Otra forma de verlo sería Paso la x aquí restando Que esta sería la mía Y el 2 pasa restando Sería menos 3 Mayor que x Así que x también menor que menos 3 La solución es la misma Esto ya ha gustado el consumidor Borra Borra Otra Facilita Pero que tiene un twist Por eso lo vamos a hacer Como veis no hay nada distinto A las ecuaciones O sea hay que simplificar Aquí hay un 1 Ahora Multiplico todo por Ya es que se haya sido apretado No tengo que hacer así Si no Multiplico todo por 8 Y hago 8 entre 4 8 entre 1 8 entre 8 es 1 Fíjate que escribo los numeritos Porque yo quiero hacer las cosas Poquito a poco 2 por x 2x Menos 2 por 4 es 8 Más 8 por 1 es 8 Menor o igual que Y ahora la x pasa restando Menos 8 más 8 es 0 Me doy cuenta Y me queda que 2x menos x Menor o igual que 4 O sea que x es menor o igual que 4 Menos 10x Menos 8 Del Hoy la Ál Cai